Yo muero por tu sexo, me engaño en tu beso, eh No creo más en eso, no vivo sin tu cuerpo, eh Como a vos paga canar, si me voy de quiera Sin el amor de mi vida, desde que no te tengo Las noches son más frías, no se olvida Yo muero por tu sexo, me engaño en tu beso, eh No creo más en eso, no vivo sin tu cuerpo, eh Como a vos paga canar, si me voy de quiera Sin el amor de mi vida, desde que no te tengo Las noches son más frías, no se olvida Mirarte a los ojos, morir de dolor Sé que hay otra guacha que tiene su amor Se ve que en contra te daría mejor Se ve que no alcanzaba lo que te he dicho Perdóname la pelea, los cielos, la escena, la noche en vela esperándome No es que no te quiera, tampoco no creas Que tú esperes todo y te olvides De ella me la banco a la noche más difícil Si no como tu cuerpo, tú rejuro que entro en crisis Nunca pensé enamorarme así Creo que hiciste macumba a mí Cuando te vi con ella me quise rematar Pero me muestro el chelo, no me vas a ver quebrar Aunque otra zorra ocupe mi lugar Nene, me vas a extrañar Ahora me voy de gira, olvidarte con mi ñegra Matar pena en alcohol, solo a tu compañera Pero las cosas cambian, por ahí no era Fue tan deprimente, ahora estoy de primera Me voy con la banda, olvidarme de vos, papi, si toca toca Ya no quiero tu amor, perdóname, bombón Besarte otra rosa Yo muero por tu sexo Me engaño en tu beso, eh No creo más en eso No vivo sin tu cuerpo, eh Como a vos pa' bacanar Si me voy de gira, si en el amor de mi vida Se ve que no te tengo, la noche está más fría No se olvida Se ve que no he cantado a lo que te he dicho